Rincón de baños del este, un lugar mágico y bello, donde las aves se encuentran en su natural destello. El cisne de cuello negro se pasea por la laguna, cuídate del capibara que despacito llegó. País de aves pintadas, Uruguay te llamaban, los nativos del lugar que tu belleza miraban. Lleno de cactus y flores, paraíso del yaguar, que vienen los cocodrilos, yandú, cuídate al andar. Yandú, 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 corre y muera por la pampa, es que tus patas me encantan, ave mágica de luz. Yandú, 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 que viene el gaucho rebelde, tan rápido como tú, y te atrapan sus cordeles. Yandú, 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 eres el ave más grande de la América del Sur, y no hay ninguna como tú. Yandú, 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 yandú. Con la hierba a la cintura, a caballos se pasean los gauchos, hombres rebeldes que a las vacas alean. Junta del Este Uruguay, que no destruyan tu belleza, tus dunas vienen y van, esa es la naturaleza. Que no planten tanto arroz, están alterando el sistema, para la tierra, para la tierra, es una condena. Quiero tocar el tambor, en la punta del diablo. Tiburones en la pesca, los peligros no se sellan, hagamos meditación. Yandú, 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 corre y vuela por la pampa, que tus patas me encantan, de mágica de luz. Yandú, 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 que viene el gaucho rebelde, tan rápido como tú, y te atrapan sus cordeles. Yandú, 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 eres el ave más grande de la América del Sur, y no hay ninguna como tú. Yandú, 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 Ya ando